¿Qué es la compañía en este entorno de Banquinter? Estamos en un entorno muy complejo, con menos jóvenes, con perfiles nuevos, con nuevas motivaciones que tienen. ¿Qué tenéis que hacer las compañías para, en este entorno, ser atractivos para el talento? Bueno, pues nosotros en Banquinter pensamos que es clave atraer talentos, hablando de la carrera profesional, porque no solo es importante atraer el talento, sino también retenerlo. Y para eso es fundamental que el empleado sienta que en esa empresa va a poder crecer, va a poder tener oportunidades profesionales. En un entorno tan competitivo como el actual es muy importante que nuestro equipo esté muy comprometido para diferenciarse de la competencia. ¿Qué papel juegan los elementos intangibles para que ese compromiso sea distinto, diferencial, superior? Pues yo creo que tienen que ver con las políticas de conciliación, tiene que ver con generar oportunidades de desarrollo, tiene que ver con hacer políticas de bienestar, tiene que ver con tener un entorno donde haya oportunidades de hacer voluntariado, de practicar deporte y todo esto tiene mucho que ver con los entornos de trabajo. Ahora mismo todas las compañías estamos trabajando en generar entornos abiertos que fomenten la colaboración y eso sin duda, la suma de todos estos aspectos, generan un valor intangible que tiene un gran efecto en el compromiso de los empleados. Me gustaría conocer tu opinión sobre cómo el espacio influye en el compromiso de las personas, si crees que tiene alguna influencia. El espacio de trabajo es una palanca clave para generar compromiso dentro de los empleados. El espacio de trabajo habla de la cultura de las empresas y por ejemplo ahora mismo en Bank Inter estamos promoviendo las culturas colaborativas, con falta de jerarquía y espacios de trabajo donde realmente te apetezca estar y donde realmente sientas ganas de trabajar. Fenomenal. Y en ese sentido entonces en Bank Inter, ¿cómo te imaginas el espacio ideal? ¿Es el que ya tenéis? ¿Tenéis aún oportunidades de seguir cambiando, evolucionando? ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad que siempre se tienen oportunidades de mejorar. Nuestro edificio ahora mismo de Arroyo de la Vega es un edificio lleno de luz, lleno de energía, lleno de comunicación entre los equipos, pero yo creo que siempre se puede mejorar. Para mí el espacio ideal tiene que ver con un sitio al que te apetezca ir y al que te apetezca ir en función de los distintos momentos que puedas pasar en el trabajo.